¿Qué tal sobre diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes tipo 2 es una patología de etiología compleja. Tenemos que ella abarca una parte tanto ambiental como genética y que básicamente tiene como principal efecto la resistencia a la insulina y también la disminución de la secreción de esta, siendo la resistencia a la insulina como el principal objetivo de esta patología, o sea, lo que va a iniciar toda esta patología como diabetes tipo 2. Consideraciones genéticas. Bueno, en la diabetes tipo 2 se conoce que tiene un componente genético muy alto y muy importante, aunque no se han encontrado todavía molecularmente los genes que van a provocar esta enfermedad. Pero se sabe que es una enfermedad multigénica y multifactorial. ¿Cómo se sabe esto? Porque a pesar de que personas que no padezcan la diabetes y tengan familiares que la padezcan, tienen una alta probabilidad de que puedan tener esta enfermedad. Entonces, en las evidencias que encontramos tenemos que los gemelos idénticos tienen un 70 o 90% de padecer la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hermano gemelo idéntico tiene la enfermedad, el otro tiene un 70 o un 90% de padecerla. Si ambos progenitores tienen diabetes tipo 2, tienen un 40% de que a su hijo padezcan la enfermedad. Y si una persona no diabética con algún familiar con diabetes, aunque no esté padeciendo la enfermedad, es muy posible que esté empezando a tener resistencia a la insulina. Cabe resaltar que como es una patología genética, no solamente con los genes se va a producir la enfermedad, sino que necesita también su factor ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Pues el cambio de vida, la cultura, la alimentación de la persona. Todo esto va a incluir a que padezca la enfermedad, no solamente genéticamente. La fisiopatología. Encontramos en la fisiopatología tres factores importantes. La resistencia a la insulina, el trastorno y la secreción de la insulina, y la producción hepática excesiva de la hiposa. Bueno, la resistencia a la insulina. Entendemos como resistencia a la insulina, a la incapacidad de la acción de la insulina, a actuar en sus tejidos llenos, que son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. El músculo, el hígado y el tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Molecularmente no se ha encontrado que es lo que pasa, pero se sabe que hay una deficiencia, o en el receptor de la insulina, o en la actividad tirosina quinasa. Como no se ha encontrado eso, se sabe también que, o sea, ahorita mismo, todo el mundo está pendiente de la fisiopatología y no se nos trae sinas, como nos dijo nuestra compañera Natalia, ¿por qué? Porque la fisiopatía y no se nos trae sinas es la encargada de translocar los clubes cuatro en estos tejidos periféricos, y como no está funcionando bien, pues obviamente no van a captar las rucosas necesarias para producir todas sus funciones normales. Bueno, el paciente obeso y la resistencia a la insulina. Entendemos en esta patología que el paciente obeso tiene que tener una obesidad central, ¿por qué? Porque la obesidad visceral, los tejidos adiposos, los adipocitos de esta zona, tienen una alta capacidad lipogénica y lipolítica. Pero en el paciente obeso, la lipólisis es la encargada de entregar toda esa cantidad tan alta de ácidos grasos libres. ¿Qué pasa? Que el cuerpo decide que en lugar de aceptar la glucosa que está consumiendo, que está recibiendo el paciente o que está comiendo el paciente, empieza a coger los ácidos grasos libres que está liberando su cuerpo. Aquí lo que empieza a suceder es que hay una resistencia a la glucosa, hay una intolerancia a la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la glucosa, el cuerpo responde aumentando la producción de insulina, hay una hiperinsulinemia y llega a tanto extremo que el paciente no puede seguir produciendo la insulina y empieza a bajar sus niveles de insulina y la resistencia obviamente de la insulina. También sabemos que pues los adipocitos producen adiponectina, factor de necrosis tumular e interleuquina 6. Empecemos con el factor de necrosis tumoral, que creo que es el que tiene que ver con toda esta patogenia. El factor de necrosis tumoral es el descargado genéticamente de captar todos los niveles de ácidos grasos libres y de glucosa. También trasloca las funciones, o sea, como que cambia la función que tienen las adiponectinas y también la interleuquina 6. ¿Qué pasa? Como las adiponectinas tienen función de disminuir la neoconeogénesis, de aumentar la detoxidación, de aumentar la sensibilidad del músculo hacia la insulina, también aumenta la detoxidación en el músculo. Entonces, ¿cómo se encuentra disminuida? Pues obviamente va a haber un aumento de la producción hepática de glucosa, es decir, que a pesar de que el paciente está consumiendo más carbohidratos, su cuerpo sigue produciendo aún más glucosa y eso es lo que da el intercluceme. Y en la resistencia múscula, pues obviamente no va a haber o no va a recibir el músculo la glucosa necesaria para hacer las funciones. Y la interleuquina 6 está aumentada, ella también se carga como de hacer que se produzcan ácidos grasos libres y esto pues va a afectar obviamente a todo esto. Trastorno de la secreción de la insulina. La secreción y la sensibilidad de la insulina van a llevar de la mano. Esto se comprueba porque cuando hay un aumento de la glucosa en sangre, pues el páncreas responde aumentando los niveles de insulina también. Entonces se da una hiperinsulina. Cuando el paciente está empezando con la patología, pues solamente se da esta hiperinsulina con respecto a la glucosa. ¿Por qué? Pues la insulina también actúa sobre otros secretadugos como son los aminoácidos, pero en este factor, o sea, empezando se encuentra normal. Si el aminoácido llega, pues va a actuar, va a entrar normalmente el aminoácido y va a realizar su función normalmente, pero con la glucosa no. Entonces, como se sigue produciendo mucha glucosa endógena y exógenamente, entonces el páncreas responde y responde produciendo mucha insulina hasta que llega un cansancio de la célula beta del páncreas. Y este cansancio lleva a una secreción de insulina inadecuada. ¿Por qué se da esto? Bueno, primero se ha encontrado que, pues, así como lo dijo Natalia, con la secreción de la insulina se secreta la amilina. Y en los páncreas de los pacientes con diabetes se ha visto que la secreción, que hay unos depósitos de filina a nivel del páncreas. Parece que estos depósitos, como obviamente hay un exceso de insulina, pues obviamente hay un exceso de estos poliféctidos de amilina. Entonces va a haber como un tamponamiento a nivel del páncreas y no va a dejar que secrete la insulina. También hay otra teoría que se llama la glucotoxicidad. Lo que pasa es que como hay también un exceso de glucosa, los tejidos que captan la glucosa van a, o sea, la glucosa va a empezar a pegarse a aminoácidos, se va a formar la glucosamina y la glucosamina evita la transformación de los glúteos cuadros. Entonces va a impedir la captación de glucosa.